Pero se lo digo porque nos perdemos un poco en el bosque, y a mí lo que me gustaría es una... En el bosque, ¿eh? Hay muchas ramas. Y a mí me gustaría que usted hiciera una declaración tajante, contundente, que me desmintiese todo lo que se ha ido publicando. Que si tenemos... Porque no puedo entrar a valorar que si se ruso la dice los 400 mil dólares están aquí o no. No. Y además... Porque no puedo entrar a valorar que si se ruso la dice los 400 mil dólares están aquí o no.